¡Suscríbete! Vamos, vamos Una escopeta Vale, vale Una escopeta es lo importante Uy No Y ese lagazo Está un toque Ha muerto Uf, pues Se me ha liado, buena Este no tenía munición, ¿no? Sí Venga Vale Vendas Ah ¿Quién se quiere meter conmigo? Uh Me ha hecho pupita Me ha hecho pupita La verdad Vale Ese sorbete va a ser mío Uy Y que hacía uno sin munición Luchando a pico No Cambia de escopeta No Escopeta Corredera Corredera Táctica Uy Este no es mío He failado un poco Pero Uno de mis golpes Le ha Le ha hecho siete Así que No ha sido todo culpa mía Vamos a ver por aquí Una trampa Nos puede servir de mucho De hecho Ahora la colocaremos Está aquí Yo No, no está bien Vale No tengo comentarios La verdad Sin palabras Ha venido aquí a picar No ha looteado Es que no ha looteado Vamos a ver Aquí Uh Sorbete No Es fuera Es fuera Es fuera Está aquí Alguien está aquí Ahí está No Uff Seguimos en dirección Hacia Pliscent Eh He matado a alguien Con la trampa Ahora iré ahí Oye Para mí Eh Soy tontísimo Nos falta uno Y me apostaría Lo que sea A que está en el bosque ¿Pero qué? No me lo puedo creer Me han disparado Me han tirado Una gran impulso Para matarme Mi propio equipo Eh 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 Curación Me la llevo Uy mira Un rifle de caza Un fusil de caza Rifle de caza Vale Ya no me sé cuál es No sé cómo es A ver Vale Es ese amigo Pensaba que no Y ese no lo es Hola Te lo han llevado Te lo han llevado Y tú también te vas a llevar uno O quizás no También se lo ha llevado Se lo ha llevado Hasta FK Rápido Vale Tirado Uy 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 Eh Viene antes de ahí Que me dispara Ja Vale Ahí Eso me ha asustado mucho Eh La verdad Me he hecho cacita Dos pantalones Aquí alguien está peleando Eh ¿De dónde? ¿Qué? Feliz con la minigun Eh tú No veo a ningún enemigo Ah mira No Zumbado Zumbado Eh Que lagazo Mi escopeta Esto me lo llevo Esto me lo tomo Pues cualquiera le diría que sí No 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 A ver ¡No! No ¡No! Gracias por ver el video.